Timbalero con la Sonora Ponceña ¿Qué le pasará al cantante Timbalero? Que ya no quiere cantar la rumba buena Será que ya no le gustan más los cueros Pero sin cuero no hay rumba ni tema ¿Qué le pasará al cantante Timbalero? ¿Para qué cante el sonero? Y si no quiere cantar eso no importa La rumba se formará con los rumberos Y si alguien quiere cantar señor que cante Porque tener quien cante es importante Rumba buena Timbalero Para que cante el sonero Primero se hace el arreglo Se le pone todo el sabor Si no tiene quien lo cante La letra no llega al pueblo Rumba buena Timbalero Para que cante el sonero Esta rumba es pa' mi pueblo Adornada con tambón Y mi corazón se ha quitado Un catapu, un catapu, un bombón Rumba buena Timbalero Para que cante el sonero Ya tú verás, tú vas a ver Ay, casi lo bailo Casi, casi Casi, 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 casi Rumba buena Timbalero Para que cante el sonero Dice Dice un favor El hijo de Don Chum Dice un favor 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 Dice un favor